Auspician, somos protagonistas... Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines. Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines. Ingeniero Marconi 652, Avellaneda. Teléfono 5430-7990. Cooperativa de Trabajo de Pilotaje y Practicaje del Río Paraná. Alicia Moró de Justo, 1750, Tercero E, Capital Federal. Teléfono 4314-1880. Centro Médico Integral Fitzroy, Acevedo 865, Capital Federal. Teléfono 4778-5500. Unión Obreros y Empleados Plásticos, Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Teléfono 5168-3239. Ospip, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico, Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Línea Gratuita de Consultas, las 24 horas. 0800-222-6774. www.ospip.org.ar. Fundación CAD, Centro de Apoyo al Discapacitado. Con amor y por amor. José Mármol 1372, Capital Federal. Teléfonos 5168-3200 y 5168-3201. www.fundacioncad.org.ar. Transporte Mario. Logística San Andrés. J.M. Campos 1850 San Andrés. Teléfono 4753-9129. www.transportesmario.com.ar Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. Centro Gens ofrece técnicas de avanzada en reproducción asistida de alta complejidad. Profesionales especializados de alto nivel académico brindan seguridad, confiabilidad, infraestructura, tecnología e innovación en un centro absolutamente integral y de vanguardia. Estamos ubicados en la localidad de Quilmes, visitando Centro Gens, especialista en reproducción asistida. Vamos a hablar con su director médico, el doctor Luis Rubén Rivara. Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? Sí, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Un gusto estar aquí. Estamos ante un profesional que prácticamente desde su juventud estuvo dedicado a todo lo que es fertilización y reproducción asistida, ¿no es cierto? Digamos que sí, que estuve desde muy joven. Me apasionó este campo de la medicina. Me recibí de ginecólogo en un hospital de escuela en La Plata, hospital San Martín. Y ya desde ese inicio empezamos a trabajar fuerte en el campo de la reproducción humana, que en esa época, digamos que todavía estaba en pañales. Hacía muy poco tiempo que había nacido Luis Brown, que era el primer bebé de probeta, digamos, bebé de fecundación in vitro en Inglaterra. Y bueno, todo esto en pañales eran los inicios, digamos que estuvimos con los pioneros. Claro, exactamente. Doctor, debo decirle a la audiencia que es ginecólogo y especialista en medicina reproductiva, que esto también nació con el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de esta especialidad. Claro, en los inicios de todo esto, los que se dedicaban a la fecundación in vitro, las inseminaciones y todo el campo de la reproducción humana, eran médicos ginecólogos comunes. Pero con el correr de los años, se hizo necesario, desde el punto de vista académico, formar una nueva especialidad médica. Y formar gente, ya sea de la rama de la ginecología, surgió la andrología, que es otra rama que es especialistas en reproducción de los varones, la genética. Y bueno, todo eso fue ecografía, cirugías. Entonces, ese campo que abarcaba tantas especialidades, tuvo que tener un nombre y apellido, bueno, que fueron los primeros títulos de médicos para reproducción asistida humana. Especialistas en reproducción asistida, que abarcan varias especialidades. Diagnóstico por imágenes, la parte quirúrgica, la parte endocrinológica, la ginecológica y la andrológica. Doctor, ustedes tuvieron que derribar una serie de mitos, ¿no? Porque tal vez fue la generación donde más dificultades se encontraron en el camino. Lo que pasa es que fue un cambio de paradigma. Fue la primera vez que se concibió vida humana, concepciones que se una a un óvulo y un espermatozoide. Fuera del viento de una mujer. Y ese cambio de paradigma científico condicionó un montón de cambios sociales y sobre todo de religiosos. Así que, digamos que tanto la iglesia en ese momento, fue una cosa muy pesada, muy complicada para la parte de la iglesia. Tratar de aceptar estas nuevas técnicas. Claro. Que fue la parte más reticente, ¿no? Y claro, esto fue como el huevo y la gallina. No sabemos si todos estos cambios tecnológicos que hicieron que muchas parejas pudieran ser papás cuando no podían serlo, estos cambios te condicionaron la conducta humana con todo lo que está ahora en boga, con parejas con matrimonios igualitarios que puedan ser mamás, papás y todo este tipo de cambios, inclusive que están en el Código Nuevo Civil de la República Argentina. Pero imaginémonos, hace 30 años atrás, esto era totalmente distinto. Era impensable. Era totalmente impensado. Y siempre nos preguntamos nosotros si nosotros surgimos como una demanda insatisfecha de la gente, que estaba en su cabeza, pero que no era expresada de alguna manera, o estos cambios profundos tecnológicos fueron los que después, con el correr del tiempo, condicionaron un montón de cambios culturales y sociales, ¿no? Claro, exacto. Así que, bueno, eso es una vieja discusión que siempre tenemos, pero en realidad ahora comparado con lo que era este especial hace 30 años atrás que ni siquiera existía, el desarrollo fue increíble y sigue evolucionando todos los días, ¿no? Doctor, ¿hoy existen parejas estériles o todos tienen la oportunidad y la posibilidad? Es muy buena la pregunta. Yo creo que el término de esterilidad se acotó muchísimo y hay muy pocas parejas, que no tengan ninguna chance reproductiva, porque con el avance de las técnicas y abarcar, digamos, esas técnicas, mucho más, muchos más casos que antes. Si pongamos que antes una mujer llegaba después de un tratamiento oncológico y no tenía ovarios, o había quedado estéril porque no tenía más hormonas femeninas, o había entrado en una época de su vida donde ya, bueno, sus ovarios no trabajaban bien, estas pacientes antes eran estériles definitivas. Totalmente. Pero desde que están los bancos de óvulos, desde que antes están los bancos de esperma, hombres que obviamente tenían un tratamiento también oncológico o una lesión testicular de jóvenes o nacieron sin espermatozoides, pueden llegar a ser padres también con los bancos de esperma. Por lo tanto, se fue ampliando la capacidad tecnológica para darle solución a un montón de problemas de las parejas que antes eran totalmente irreversibles. Cuando comenzó todo lo que es la reproducción asistida, se hablaba de un 30% de chances para conseguir un embarazo. ¿Esto también varió con la tecnología? Es buena la pregunta. En realidad, cuando surgió esto, la chance de embarazo, que fue en el año 78, la chance real de embarazo de las parejas era del 8%, entre el 5% y el 8%. Eso se fue incrementando con el correr de los años, lentamente, y actualmente estamos en una tasa de embarazo, en un tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento de esto, de ferroproducción asistida, estamos hablando de, no mínimo, de 2 a 3 tratamientos. Por lo tanto, cuando uno abarca el porcentaje de éxito en este tipo de parejas, la cifra se le va a estar en un 50, 60, 70%. Pero todavía estamos lejos de satisfacer al 100% de las parejas que reclaman ser padres biológicos. Por lo tanto, creo que falta bastante todavía. Estamos a mitad del camino. Se avanzó muchísimo de ese 5, 8% para llegar a un 60, 70% en la actualidad. Pero, no soy el dueño de la verdad. Por supuesto, quizás otro médico de este campo te dice que estamos en el 100%. Yo creo que hay parejas que hay que saber aconsejarlas, que hay otras maneras y otros caminos para poder ser padres, ¿no? Y uno puede ser padre del corazón, la adopción es una cosa maravillosa que también existe. De un acto de amor. Espectacular. Y me parece que también es una manera de formar familias. Y, obviamente, desde que están los bancos de óvulos y los bancos de esperma, se amplió mucho la posibilidad de generar familias biológicas. Claro. Pero la adopción es un arma fundamental en este momento, también para formar familias, y creo que se complementan perfectamente. Sí, sin ninguna duda. Doctor, siempre la Argentina estuvo ubicada tecnológicamente, y en cuanto a los avances de la reproducción asistida en los primeros lugares. Sí, es una especialidad que, yo no sé por estas cosas que tiene la historia de la humanidad, porque hubo muchos médicos argentinos que dirigieron grandes centros de Estados Unidos. De hecho, este año falleció Aníbal Acosta. Aníbal Acosta era un cordobés que se radicó en Norfolk, en Estados Unidos, y fue el tercer bebé de probeta del mundo, fue hecho por este argentino cordobés. Entonces, cuando se, digamos, se describa la historia de la reproducción humana, va a tener su lugarcito en los inicios de lo que fue la fecundación in vitro. Porque si bien los ingleses fueron pioneros, unos años después, muy poquitos meses después, nace en Estados Unidos el primer bebé de probeta, y comandado por un médico argentino en Norfolk, que era Aníbal Acosta. Mientras otros médicos argentinos, como el doctor Sueldo, el doctor Ash, trabajaban en California, Ash fue el inventor del GIF, que fue una técnica pionera junto a la fundación in vitro en resolver problemas de fertilidad. Y también es argentino, actualmente está en Argentina. Por lo tanto, me parece que por esas cosas del destino, nosotros nos empezamos a formar desde muy chicos viajando a Estados Unidos, porque éramos recibidos por argentinos que eran directores de grandes centros de la costa este y de la costa oeste. Es increíble el profesionalismo de los médicos argentinos, y el nivel académico que han tenido a través de la historia, a pesar de las crisis que en nuestro país pasó lamentablemente con ciclos tan cortos. Como digamos que en esta especialidad, como es una especialidad que toca muchos temas de la medicina, y los argentinos estamos muy acostumbrados a lo que es habitualmente, de patear el centro y cabecer al mismo tiempo, y teníamos que ser bioquímicos, trabajar con semen, en esa época se trabajaba todo. Por lo tanto, el argentino era un personaje, digamos, espectacular, porque sabía un poco de todo, sabía hacer ecografía, sabía estar en un quirófano, sabía endocrinología, sabía ginecología, sabía un poco de urología, un poco de andrología, un poco de genética. Muy integral. Entonces, claro, cuando viajábamos allá, en Estados Unidos, estaban muy compartimentalizados los tratamientos, y cada día hacía una pequeña parte. Mucha especialidad. Exacto, y ultra, ultra, ultra especialista. Mientras nosotros éramos todoterreno, éramos arquero, descensor, mediocampista y delantero. Éramos generales. Y director técnico, y estábamos en la tribuna, eran todos juntos. Claro. Entonces éramos bárbaros. Hoy sí, doctor, ¿no? Las especialidades se están encasillando. Hoy están muy encasillados. Los de la vieja escuela, por supuesto, sabemos todavía un poquito de todo, pero actualmente la cosa está mucho más, no diría jerarquizada, sino que cada uno sabe mucho de muy poquito. Entonces, aporta mucho al equipo, y trabaja mucho en equipo, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Estos médicos que sabían absolutamente todo, que eran más integrales, hoy la especialidad de la especialidad. Yo creo que también las pautas de cada época son distintas. Yo creo que en ese momento éramos así porque no había otra cosa. Entonces teníamos que hacer hasta las probetas nosotros. Claro, había que adaptarse. Hasta trabajar vidrio con fuego. Y ahora, con los avances tecnológicos, se integró como un equipo donde cada parte del equipo compra un rol fundamental y se trabaja en equipo. Doctor, con los avances tecnológicos, justamente, hablamos de técnicas que son muy poco cruentas, ¿no? Cuando en otros momentos eran más invasivas. También, eso fue un gran avance para el paciente. Son muy amigables con el paciente. Antes las técnicas eran muy agresivas con la mujer, que es la que más, digamos, aporta física y emocionalmente en esto, ¿no? Pero actualmente, digamos que es muy amigable desde el punto de vista físico y desde el punto de vista emocional para las parejas. ¿Cómo fue creciendo Centro Gens a través de la historia y en todo este camino andado? Centro Gens ya recorrió un camino más de 20 años. Fue un centro de mediana complejidad en su momento. Hoy realmente es un centro que creció muchísimo. Nos expandimos muchísimo en los últimos 4 o 5 años y estamos trabajando con un equipo muy fuerte de trabajo acá y en otros lugares, en red. Y realmente, yo creo que lo que puedo decirte es que ni yo puedo creer todo lo que creció y todo lo que evolucionó en los últimos 5 años. Y también dedicado a todas las especialidades dentro de lo que hablamos de este área médica. Si bien nuestro foco fundamental es la reproducción humana, esto tiene aparejado que tengamos la parte de genética, diagnóstico genético de bebés, diagnóstico genético de mujeres embarazadas, ecografías y otros tipos de especialidades, sobre todo toda la parte de accesorios como la laparoscopía y la histeroscopía, que son técnicas microinvasivas para hacer diagnósticos en mujeres que se aplican a la fertilidad u otras patologías. Que es importante que se haga todo acá, ¿no? También para el paciente es fundamental. Para el paciente es fundamental y para nosotros trabajar en red, trabajar en red entre todos hace todo mucho más sencillo. Y trabajar con sus propios profesionales, ¿no? Que también da otra confianza. Es que el trato personalizado me parece con el paciente, donde el paciente atiende, hace la ecografía, le hace el diagnóstico, los asesora, los conecta con el resto del equipo, para el paciente sienten mucho más contenidos. Muy bien, estuvimos en Centro Gens. Gracias, doctor Luis Rubén Rivara, gracias por habernos recibido, por permitirnos conocer este gran centro que tanto hace por la reproducción en nuestro país. Gracias a ustedes. Gracias y buenas noches. Centro Gens, Reproducción Asistida, Alvear 514, Quilmes, teléfono 4257-7304, Plásticos, Florida, Florida 1653, Ruta 8, kilómetro 22, Loma Hermosa, teléfonos 4769-1536 y 4848-1732. MULPLAST SRL, calle 86, Guido Hispano, número 4677, Villabonich, teléfono 4767-7397. Sindicato de Obreros y Empleados Panaderos de San Martín, Belgrano 3953-2H, San Martín, teléfono 4755-2369. Daruma Consulting, Avenida Jojuy, 1915, Sexto B, Capital Federal, teléfono 4308-0779. Nexcam, Computación y Seguridad, Donato Álvarez 217-6B, Capital Federal, teléfono 4631-2420. Simbolic Soluciones ERP, Maipú 2933-3A y D, Olivos, teléfonos 2045-8470 y 4790-0866. F.K.T. Lomas Centro Médico Kinesiológico, Victoria Estética, Belleza y Nutrición, Larrea 496, Lomas de Zamora, teléfonos 4245-1813 y 4245-1790. Clínica de Ojos, Maipú, Avenida Maipú, 1223, Vicente López, teléfono 4795-4322. Diaberum, Los Cedros, Avenida Arturo Ilia, 2275, piso 2, San Justo, teléfono 4482-4561. Unión de conductores de autos al instante y remises de la República Argentina. Bustamante 98, Urlingham, teléfono 4452-7558. Consultorio Oftalmología Mitre, Doctoras Braxia, Tauris, Vilariño. General Bartolomé Mitre 114, Planta Baja A, Lomas de Zamora, 4243-0737, 4292-6604. Grupo Belcam, Sistemas de Seguridad, Avenida Corrientes 2063, piso 5, Oficina 67, Capital Federal, teléfono 5252-0505. Federación de Marinos del Mercado Común del Sur e Hidrovías, Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, Libertad 1668, Capital Federal, teléfono 4815-3102.